En Bien de Córdoba, disfrutamos la tarde. Actualidad, cocina, la agenda cultural, sorteos y toda la buena onda de Simena y Hernán. Historias, personajes y grandes invitados. Lo que pasa en la provincia, en nuestra ciudad y en tu barrio. Bien de Córdoba, lunes a viernes a las 16. Por Canal 10.